1, 2, 3 Quiero que sigas en lo más profundo Del corazón iré todo mi piel Tus desatutos y tus mandamientos Que por mi sangre y por el temor de Dios Quiero que acá la paz sobre mi vida Tú estés presente y serán mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Y en manos hacia ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Quiero que escribas en lo más profundo Del corazón iré todo mi piel Tus desatutos y tus mandamientos Que por mi sangre y por el temor de Dios Quiero que acá la paz sobre mi vida Tú estés presente y serán mi ayudador Hoy que mi alabanza de ti será Mi hermano hacia ti levantaré Y en tu misericordia esperaré Muchos saludos a todos los ciudadanos Y en tu misericordia esperaré